La SuperDuke R ha sido y es la máxima referencia prestacional dentro de la marca KTM, siendo la nueva KTM 1390 SuperDuke R la punta de lanza de lo que ya era una bestia, la antigua 1290. Con esta nueva generación KTM entra en el club de la distribución variable y aprovecha para refinar todo el conjunto, desde las suspensiones hasta la carrocería o la electrónica. Tampoco queremos desgranar la moto entera aquí en la introducción, pero sí podemos ir enmarcando las circunstancias de esta nueva generación 1390. La primera novedad es el motor, que si bien es prácticamente el mismo, ahora se aumenta ligeramente de cilindrada hasta los 1.350 centímetros cúbicos y se sube la potencia hasta los 190 caballos. Con ello llega también un nuevo sistema de distribución variable que conecta un nuevo Kahn Schatz a partir de las 6.000 revoluciones. Lo siguiente que podemos evidenciar es la nueva carrocería, más compacta y angulosa si cabe, acompañada por un nuevo grupo óptico delantero con cero blind spots, como dirían los ingleses, o como argumenta la propia KTM. Esto es, con cero puntos ciegos en la iluminación del doble LED. Hay que mencionar que este nuevo faro reduce en casi un kilo el peso de la óptica anterior. La parte ciclo quizás es la menos novedosa, pues mantiene el mismo setup que el modelo 1290, pero con settings ajustados para el aumento de potencia. Por supuesto, tanto la horquilla delantera VP-APES invertida de 48 milímetros, así como su monoamortiguador trasero, son completamente regulables en precarga e hidráulico. Los frenos siguen viniendo tan equipados como siempre en la gama SuperDuke R, con pinzas radiales Brembo y Estilema, y doble disco delantero de 320 milímetros. Si es novedad, la nueva bomba de freno radial Brembo MCS con ajuste variable de 19 a 21.